Ahora retirar tus sesantías con colfondos es más fácil. Solo debes dirigirte a los puntos REVAL que hemos autorizado en estas ciudades. En ellos podrás tramitar rápidamente tu solicitud de retiro. Tu pago será procesado en efectivo, transferencia a tu cuenta bancaria o en cheque, de acuerdo con tu necesidad. Adicionalmente para estas ciudades, También podrás erradicar sin costo alguno los documentos para realizar trámites de beneficios pensionales. Obtén más información y consulta la dirección y horario de los puntos REVAL autorizados en tu ciudad